Comenzamos con otra grabación más aquí en la casa de tía Doris. Ya regresamos de ir a dejar unas ayudas de Martita. Andamos sin almuerzo y aquí tía Doris nos regaló un recalito. Un taquito. Yo los te invité porque me gusta compartir con ellos. Cuando nos gusta compartir siempre va a tía Susi. Es la persona indicada que siempre los invita. Bien, bien alentada. Celeste y Susi venían sudando porque venían caminando. Ay, el día me canso. Ay, qué atropelón mal. Le dice que la vuelta a la redonda le dimos, dijo. Sí. Pero ya estamos aquí. Lo más rico y sabroso que comiendo recalos de panza. Tía Doris hizo un recalos. No quería decir, pero aplica. Tía Doris está comiendo recalos. Tía Doris está comiendo recalos de panza. Pues, este, estamos aquí unidas nuevamente porque no les he dicho nada. Pero a ella les tenía ahí una sorpresita. Por eso le dije que nos juntáramos aquí nuevamente, ¿verdad? Primeramente, el motivo de esta reunión es que doña Ofelia Franco, siempre he dicho, nos motiva, es nuestra suscriptora número uno de nuestro canal. No lo hago por las ayudas que nos ha enviado, sino porque ella ha apoyado a muchos necesitados aquí. A pesar que ella no es de nuestro país, pero ella es una persona muy especial que Dios la usa, le toca el corazón. Y estamos muy contentas con doña Ofelia y gracias a Dios se ha estado comunicando mucho con nosotros. Nos ha estado diciendo de la salud de doña Elia. Le agradecemos mucho a doña Ofelia, ¿verdad? Porque nos ha comunicado de la salud de doña Elia y estamos orando por doña Elia. A ver, tía Doris, la tenemos en oración. Yo en mi familia también he pedido oración. Ella va a salir bien del hospital y asana para la gloria del Señor. Va a ser un gran testimonio para su familia. Le pedí oración a mi familia que está en Estados Unidos, que orara mucho por doña Elia. Y gracias a Dios ellos lo están haciendo y le agradecemos de todo corazón a doña Coman. Yo voy a hablar y ustedes comen, porque tienen hambre. Y entonces estamos muy agradecidas con doña Ofelia. Y yo a tía Doris le voy a entregar algo que doña Ofelia mandó. Ella dijo que yo se los entregara a las mujeres. Ella envió 800 quetzales. 200 para Celeste, no lo va a tocar, no. 200 para Celeste, 200 para tía Doris, 200 para usted Aude, 200 míos. En primer lugar yo le agradezco, yo le agradezco a doña Ofelia por lo que nos ha enviado. Por tu muestra de amor. Sí. Entonces estamos muy agradecidas con ella de todo corazón. Y agradezco doña Ofelia porque nos sirve a veces salimos a buscar, a dejar ayuda. Todo así nos sirve para tomarnos una nuestra agüita en el camino. Y gracias, doña Ofelia, por lo que nos envió. No sé si Celeste también va a agradecerle. Como no le voy a agradecer a doña Ofelia, es una gran persona para nosotras del grupo. Que Dios la bendiga, doña Ofelia. Que lo que usted hace para nosotros y para los necesitados, que Dios la bendiga. Porque Dios la va a agradar con mucha, mucha, como le dijera, no me puedo explicar, va. Pero le va a dar una gran bendición de parte de él, ¿verdad? Que Dios tiene preparado para usted, doña Ofelia. Que Dios la bendiga. Y por cada uno de nosotros del grupo estamos muy agradecidas. Y que su familia, que Dios la bendiga también, que bendiga a su familia, a sus hijitos, a su esposo. Y aquí estamos esperando para su agrado, doña Ofelia. Él es el que toca los corazones. Nosotros no pedimos, nadie está pediendo. Es el señor el que ha tocado el corazón de doña Ofelia. Muchas gracias, mamita. No sabe cuánto le atravesemos el grupo de mujeres que estamos aquí en mi humilde cocinita. Donde siempre venimos a hacer nuestras camaritas del grupo. Y aquí estamos para servirle a Dios y a quien guste estar con nosotros. Porque siempre han habido comentarios de nosotros, pero gracias a Dios los hemos vencido. Que Dios bendiga a mi familia y a ella. Quiero decir algo también. Que Dios les bendiga a mi familia. Mi hijo siempre me dice, madre, usted no me manda saludos. Pues hoy le estoy mandando saludos. Que Dios me lo bendiga, hijo lindo. A sus dos niñas. Y a Zulmi, que Dios la bendiga, donde quiera que esté. Los amo con todo mi corazón. Y mis oraciones es para ustedes. Y para toda mi familia. Para mis suscriptores. En especial a la vida anterior. A todos los que mandan ayudas. Es Dios el que toca el corazón, como le decían mis compañeras. Como Dios sabe de que tenemos necesidad. Y Él suplirá, dice la palabra del Señor. Toda necesidad que tengamos, Él la suple. Porque Él sabe de que sus hijos necesitan. Me manifestaba una hermana aquí. Que dice que ella, el día domingo yo fui a orar por ella. Ella estaba muy enferma. Y mi corazón nació a irla a visitar. No sé, pero yo solo terminé de almorzar. Y me fui hacia con ella. Nadie me dijo, vaya a visitar a esta hermana. Y yo me fui con ella. Y dice ella, hermana Dolis. Yo la fui a visitar como al tercer día. Y como seguía. Yo tenía tres días y tres noches sin comer, me dijo. Pero cuando usted oró, hermana, yo sentí la presencia del Señor. De ese ratito mandé a pedir comida. Que me dieran comida porque sentían la necesidad de comer. Le digo yo a ella, no fui hermana, le dije. Fue el Señor que oró en su vida. Usted no sabía la angustia que yo sentía por venir a verla, le dije. Aunque no le he de nada, soy sincera, no le he de nada. No le traigo nada, hermana, le dije. Solo le traigo la palabra del Señor. Y vengo a orar por su persona. Que bueno, hermana, me dice. Porque nadie me ha visitado. Yo vengo en el nombre de Jesús. Le dije, a reprender toda enfermedad. Y si es la voluntad del Señor, usted se va a levantar. Y va a conceder ese sueño que Dios le va a dar. Le dije, gracias, hermana Dolis. Que Dios la bendiga. Total fue que oré por la hermana. Y en los tres días ella me contó su historia, su testimonio. Qué precioso cuando el Señor actúa, ¿verdad? Así es, amor. Sí. Y así les digo yo a mucha gente que te esperemos con paciencia. Porque el sembrador siembra la semilla. Y quien se encarga de ese fruto es el Señor. Porque dice que Él bota el agua para buenos y malos. Entonces, es algo especial ese pasaje de la palabra del Señor que dice que Él, a su debido tiempo, nos da el fruto. Y ese fruto fue recibir esa bendición. Que la hermana pudo comer y pudo dormir. Tenemos fe con el hermano Tibio también que se va a levantar de esa situación en que está. Muchas gracias, doña Feria. Que el Señor me la bendiga y le multiplique todito lo que usted tenga, mamita. La amamos mucho. No porque nos dan. No, porque usted es una persona muy especial y distinguida de parte de Dios. Es Dios el que le toca su corazón y por eso nosotros la apreciamos. Si algún día usted quiera visitarnos, las puertas de nuestra casa están abiertas para usted, mamita. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia. Solamente. Mire, yo iba a hablar algo, ¿verdad? Pero es una cosita sencilla. Mire, en el sentido que estaba de ella, ella platicó de Dios y iba a estarnos hablando en el video. Si a mí me dieron un lío y medio de lámina, yo no he puesto ese medio lío de lámina por el sentido que... ¿Medio lío? Lío y medio. Por el sentido que si quito una lámina, se me cae toda mi casita encima. Entonces le digo a Susy, si voto una lámina, porque se me cae mi casita encima. Entonces solo estoy dando tiempo para que Dios me ayude y voy a hacer mi galerita. Entonces ustedes, suscriptores, van a ver dónde utilicé mi lámina. Solo eso quería aclarar. Porque me siento mal porque piensan que uno no lo ha puesto, pero Dios sabe por qué. Sí, porque por eso se envía, para que lo use. Sí, porque no tengo... Eso es lo que quería aclarar. Muy bien, entonces yo de mi parte le agradezco bastante Doña Ofelia por lo que nos ha mandado. Que Dios la bendiga en su trabajo. Y a donde quiera que vaya, a usted y a su familia. Tal vez nuestro video va a ser bien cortito. Porque, pero, solo fue la ayudita que nos envió Doña Ofelia y le agradecemos. Gracias. Sí, así es. Ya les está pegando el sol en la cara. Ya. Necesitamos una visera. Bueno, entonces así despedimos este video. Esperando que les guste y que Dios me los bendiga. Y será en un próximo video que se les estará saludando. Gracias.